La llegada de Muriel Coneo a la pista Alfonso Galvis de atletismo estuvo acompañada de abrazos y felicitaciones por haber conseguido la clasificación a los Juegos Olímpicos en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos luego de su victoria en el MT Sac Relays en Estados Unidos. Este era el año para mí, ya los años anteriores pues venía obteniendo grandes logros en el atletismo y de verdad que me llena de mucha satisfacción poder estar en la Olimpiada porque había soñado mucho con estar en este lugar y le doy gracias a Dios, a mi equipo de atletas con porvenir, a la Federación Colombiana de Atletismo, a Comité Olímpico Colombiano, a mi entrenador Olívar Doyo. La celebración para esta atleta nacida en Isla Fuerte, Bolívar, pero formada deportivamente en Antioquia no duró mucho. De inmediato se concentró en su principal objetivo, clasificar también en 1.500 la prueba de su preferencia. El entrenamiento está, solamente es bajar un poco, hacer un poco de velocidad y hacer unos entrenamientos específicos para Milki. Si esperamos que el primero de mayo allá en Estados Unidos se nos pueda dar la marca también en 1.500 o si no, pues tenemos posibilidades en el Iberoamericano y en Europa. Muriel Coneo estuvo a menos de un segundo del récord nacional y a un segundo de la marca suramericana en los 3.000 metros con obstáculos en la prueba que se corrió en San Antonio.